Hoy fue el estreno del video documental Jueces que Sanan, que da cuenta del trabajo realizado por jueces, fiscales, defensores, monitores y terapeutas en los tribunales de tratamiento de drogas. Pero este programa que se está llevando a cabo en conjunto con el Poder Judicial y con varias instituciones públicas y también con el mundo privado, permite justamente dar otra mirada al fenómeno de la delincuencia ligado a la droga. Y lo más importante es que coloca el acento en la rehabilitación. Es decir, el cumplimiento de la pena, puede parecer una paradoja, pero el cumplimiento de la pena con libertad y con rehabilitación. En ese sentido, el gobierno está empeñado en potenciar, no solamente en los tribunales de tratamiento de drogas, sino que es lo que es el trabajo penitenciario y el programa penitenciario, incorporar un componente fundamental en materia de reinserción social.